...de Contra Positivo. ¡Dos, tres, cuatro! Esta noche, el puro algo más. Monumental cobertura de Andy Jango en River. ¡Vamos! Buenas noches, estamos en el Estadio Monumental, donde River acaba de ganar por 2 a 0 al conjunto guaraní del Paraguay. Acá estamos disfrutando de la bonomía del hincha riverplatense. El civismo y el savoir-faire. ¡Cuidemos! Queridos amigos, qué alegría desbordante. En términos canábicos diríamos que River fue una flor y guaraní un simple paraguayo. Hasta pronto, seguimos en breve. Los teens disfrutan de su música y los papis de Lali Espósito. Revista Rolling Stone, Lali Espósito. Ahora veo nenas que vienen con las madres. Es raro, porque durante el show tengo un body metido en el horto. Acá tenemos un papá. ¿Cómo le va, papá? ¿Todo bien? Hola. No, estoy con mi pareja. ¿Con mi pareja y las hijas? ¿Con Lali Espósito? Por Lali Espósito me separé. ¿No? ¿Cómo? Allá. Pero ahora de vuelta, con Lali Espósito me quedé arreglado. La moda del Chapo. Quinceañeras mexicanas quieren pegar novio narco. Este tipo de personajes, no solamente Guzmán, sino otros de su calaña, han hecho un cambio cultural en ciertos sectores de los jóvenes, en determinados sectores sociales de México. Claro. Que prefieren una vida corta e intensa a una vida de trabajo. Sí, totalmente. Eso con respecto a los hombres y con respecto a las mujeres. En México se celebra mucho a las quinceañeras. Los quinceaños es la gran fiesta. Y tú eliges a tus bailarines para hacer coreografías. Se les llama chambelanes, ¿no? Y la semana pasada vi un video en el que una chica, una quinceañera, elige a sus bailarines y los disfraza de sicarios. Una cuestión aspiracional de me quiero casar con un narco, mínimo un sicario, ¿no? En el pueblo quiere saber todo el precandidato a gobernador Julián Domínguez. Pude empezar a ganarme la vida y vendí helado, bicicleta, heladerita, helado y a la calle. Pará, pero tirabas un helado, helado. Parito, por helado. A Mauro le cayó mal el desayuno. No quiere jugar a las sombras de Grey con su mujer. Si tuvieses el poder de cambiar una cosa de Mauro, ¿qué cambiarías? Es como un adicto al trabajo y que pudiera tomarse... No puede tomarse vacaciones. Ay, Mauro. Pero vemos quince días al Caribe, ¿cómo no? Bueno, pero imagínate una vez al año. ¿Cuántas veces te quedé? Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que pasaron juntos una noche de octubre? No, somos grandes, ya para ellos. Nos vamos de aventura, mi amor. Nos vamos de aventura, ¿qué? ¿Qué pasas ya te gustaría cumplir con Mauro? No, no. Qué bueno. Tenemos erotismo. Eso es lo que queríamos escuchar eso. ¿Podemos cerrar con un piquito? No. Sí. Piquito. Piquito. Argentina ganó el oro en remo y algunos medios en mala onda. Y en este caso vamos a hablar del remo y del canotaje, porque primero Axel Hack y Diego López ganaron la prueba doble par cíntimo en el masculino, mientras que más tarde Rubén Rézola y Ezequiel Dillácomo se pusieron en canotaje en el K2 200 metros. Gracias, Sergio. ¿Qué crees que con lo que hay que remar en la Argentina tenemos...? Somos buenos en remo. En entrenamiento a diario, ¿no? También entrenado. Impresionante. Con lo que hay que remar en la Argentina tenemos... Somos buenos en remo. En entrenamiento a diario, ¿no? También entrenado. Impresionante. El Apache hizo feliz a Dios. Perdona, agradeció la vuelta de TV. ¿Tenías algún ídolo de chico? Yo siempre jugaba con un amigo mío, ¿no? Y por ahí vos lo encarabas y nombrabas. La lleva el Diego, le hace un caño, ¿viste? Así siempre nombrando todo. Que Carlito es el corazón de Boca. Renunció a un montón de millones de euros por venir a darnos felicidad. Y eso es impagable. Jamás, jamás los hinchas de Boca le vamos a poder agradecer lo que hizo. Si querés ver todos nuestros informes, ingresá a www.diarioregistrado.com ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, físicamente, estoy bien. I'm mostly... I'm bruised. Ok. ¡Sigue! ¡Quédate a ver! ¡Uno de dos más! ¡Más bueno! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Vectorioso y la restitución de mis tierras! ¡El aplauso para mí! ¡Muchas gracias! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Veterado! Y al igual que el Colón, la Rosada y el Cabildo, queremos crear un efecto lumínico en el que ustedes puedan ver proyectado un canal y un programa exitoso sobre este mismo. Vamos a ver si lo logramos. Es una parte que... Después se apagan las luces. Somos, no sé... Apagamos las luces y... ¿Entienden? ¡Masa! 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 ¿Qué se hace con la masa? No se hace mucho con la masa. No es bueno ese apellido. ¡Masa! ¿Qué hago con la masa? ¡Masa! Scioli no dice lo que va a hacer porque tiene miedo que Cristina lo rete. Bueno, ¿habló? ¿Habló? El que todo lo que dice está autorizado por la Germu y cuando se va del guión se manda un... ¡No soy tan mujer y ahora como antes! ¡No callate la boca! El Papa Francis. No probé coca. ¡Ay! ¿La hubiese probado, Papa Francisco? ¿O cómo cree que Moisés caminó 40 años en el desierto? Y el pueblo lo seguía. El pueblo lo seguía porque decía... ¡Él tiene! ¡Él tiene! Porque se querían acordar así. Y el otro... ¡Excelente! En un momento ya se paró al borde y dijo... Y ahora vamos a... Se va a abrir el mar. Ahí ya estaba. Dijo... ¿Y quién era? No, dijo... Y ahora se va a abrir el mar y vamos a pasar del otro lado. ¿Vieron? Sí. ¿Y qué hay del otro lado? Hollywood. De la merda. Inventó. Tuvo que improvisar en el momento, ¿entendés? Tenía que acostó el pueblo atrás. Estaba... Ahí va todo. Destuvieron en Brasil a un argentino con 2.600 collares de oro. Fue arrastrado en el aeropuerto de San Pablo cuando intentaba ingresar en Brasil. Procedente de España con 2.600 collares de oro escondidos en un chaleco especial. ¿Se puede ser tan pelotudo? Primero, pelotudo porque hay uno que le vendió el chaleco especial. Diciéndole, con esto no te van a agarrar. Me quiero ver con esto. ¿Vos pasás? A mí... A mí me sacan 20 veces la hebilla del cinturón. Me dicen, el anillito, Roberto, sacate esto. Y este con... ¿Vos sabés que son 2.600 collares? Y le dicen, dale, boludo. Este chaleco es especial, boludo. ¿Metete todo en el chaleco y estarás así? Estarado. Vicky Zipolitaques intentó ingresar en la cabina del piloto. Que lo dije ayer. Y creíamos que era una broma. ¿Qué hizo ingresar en el vuelo a Paraguay en la cabina del piloto? Porque les quería contar algo. Chicos, del 11 de septiembre para acá. ¿Alguien me puede decir qué pasa con la cerradura de las puertas de esos lugares? O sea... ¿Qué pasó? Porque cambiamos los cuchillos, cambiamos los tenedores. ¿Alguien puso un nuevo código en eso para puta madre? Felipe Solá. Felipe Solá. ¿Es el mismo Felipe Solá? Este país es genial. No te morís nunca, no te vas más. No hay problema si fumás marihuana en tu departamento, dijo. Ahora la pregunta. ¿Y si no me pasa a la medianera? ¿Y si venís fumando en el ascensor y dejas una estela? ¿Y si tu perro de golpe dice... Y la señora se asusta y tu perro dice... Los hijos del Chapo Guzmán habrían anticipado y celebrado la fuga en Twitter. Bueno, un tipo que manda a construir un túnel con luz, motocicleta adentro. O sea, para encima poder entrar parado. Porque el túnel está hecho para que ni siquiera se tuviera que agachar. O sea, si soy el Chapo... Voy a caminar los 1500 metros. Así. Y me voy. Tranquilo, ¿viste? ¿Qué problema tengo yo? Y dice, esta cárcel es bien mía. O sea, y los chicos dicen... Y todo el mundo le llama la atención que los hijos han dicho... Creo que mi papá va a salir. Yo creo que ya los guardas dijeron, señora, esperen. Hagan las quesadillas porque va el domingo. Señora, por favor. Dios mío. Viviana Fein secuestró el modem del domicilio particular de Alberto Nisman. Chicos, con todo lo que secuestraron, revisaron, abrieron... Ya podrían poner una franquicia de Garbarino en cualquier ciudad. O sea, realmente... No, no. En serio. Oferta. 4.40. Disco rígido. 4 teras. 500 Nisman de memoria. Chao. A la mierda. Vale, boludo. Basta. Que me vengan a arreglar el cable de la MAC, por favor. María Luján... No, esto es gracioso. María Luján... Telpuc. 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 Va a ser precandidata y senadora nacional. ¿Por quién? ¿Por el espacio de quién? En tiempo. ¿Rodriguez Sá? ¿De quién si no podía ser? Porque Sá es como la competencia de Miguel del Cel, pero sin el asado. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Más allá. Pocho de la Pantera se sacó fotos de nudos en la bañera. Y Luis Ventura las quiso comprar hasta que dijeron... No, no, no. Está vivo, vivo, vivo. Un caos. Cuando escribo estos chistes en casa tiemblan las... Los gatos hacen... Se meten debajo del... Tevez, el nuevo jugador de Boca. Agradezco al Atlético de Madrid, pero yo quería volver a Boca. No vengo a superar a Román. Es el máximo ídolo del club. Tevez. Román, primero, no está más. No sé si sabés. Y por otro lado, lo mínimo es superar a Román Riquelme, ¿no? No debe ser muy difícil. Solo hay que correr. La reta. A partir de lunes voy a convocar a Lustó a trabajar con nosotros. ¡No! ¡Qué barbaridad! Nunca me hubiese imaginado una cosa así. Pero si son enemigos. ¡Amigos! Poco. ¿Te imaginas cómo está Lustó? Está en la duda más grande de su vida a nivel político. Va a tener que aprender a decir sí o sí, señor, o sí, alcalde. Tomasito Zuller denuncia que fue víctima de un abuso policial en Salta. Lo detuvieron y lo desnudaron. Luis Ventura quiso comprar la foto y le dijeron sí, sí, sí. Está muerto. Este sí. Seguimos, tenemos... ¡Qué espectacular! Bueno, hoy... Pará, pará. Hoy está con nosotros el precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Julian Domínguez. Gracias por venir. Gracias por venir. Presidente de la Cámara de Diputados. Presidente de la Cámara. El hombre que mil veces tuvo que decir ¡Despertate! Señora, despiértese. Bueno, móvil... ¿Está Andy? ¿Dónde estás? ¿Andy Chaguito? ¡Oh, Dios! ¿Qué esperas? Seguimos disfrutando de la educación y la bonomía del hincha riverplatense. Bien. Vamos a intentar hablar con alguien. Se hace difícil trabajar en estas condiciones. Esta alegría desbordante. ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos amigos? Chicos, un poco de oro. A ver, un comentario del partido. ¿Algún mensaje para nuestros amigos de Paraguay? Que los de Paraguay todos se quieren matar. Se les rompí vos el horto, se quieren matar. No, no hay que hablar así con un pueblo hermano. Latinoamérica unida. ¿Algún mensaje para los paraguayos? Que se vayan a comprar chipa. Que vayan a comprar chipa. Que vayan a comprar chipa. Que vayan a comprar la salada, paraguayo, la concha. El idioma es la madre del pensamiento. El martes vamos para allá. ¿Van para Paraguay? Sí, vamos para allá, todo suerte. Bus, en avión, ¿cómo se hace? En auto, vamos en auto. ¿Qué es saliendo hoy entonces? ¿Sí? ¿Algún balance del partido? ¿Comentarios? Bueno, bueno, yo me quiero. Vos, los hinchas de vos. No, no, no. Hay que cuidar el idioma. Hay que cuidar el idioma. Es un respeto. Acá recibiendo el cariño, el cariño del hincha riverplatense, es el cariño para Roberto Pettinato y para todo el equipo de Duro de Domar. Gracias. Somos muy queridos acá en Núñez. Decirles que se calmen y que se sienten a dibujar. ¿Hay alguno que sepa hablar de ustedes? Bien. ¿Cómo le se calma? La onda de saltar es más ante una cámara. Es algo que lo vamos a analizar después. Sí. ¿Cómo le va? Y decir alguna puteada, ¿no? Es el otro condimento. Bueno, River consiguió un triunfo muy importante. Supongo que Iván de estará muy contento. Sí, muy tranquilo, muy tranquilo. De cara... Hay que estar tranquilo. Falta el partido de vuelta. Y el 2 a 0 es un triunfo muy importante, teniendo en cuenta que el gol de visitante vale doble. River queda en una muy bien parado para la revancha, que se va a jugar la semana que viene. O sea, que vos estás... Lo importante es que vos estés tranquilo. Acá me cargaron. Los chicos de la producción me hicieron... Me pusieron una carita, me boludearon. Yo dije, River le va a ganar a Boca, que le va a ganar la Copa. Bueno, hay que estar tranquilo. Ahora hay que ganar la vuelta, nada más. Y la final. Bueno, por eso. Paso a paso. Dali Espósito dijo, ahora veo nenas que vienen con las madres. Es raro porque durante el show tengo un body metido en el orto. Esta bella frase motivó este informe que trata de las coincidencias entre el mundo infantil y el mundo de la fantasía de los padres. ¿No? Y el mundo de la típica... Yo le llamo... No sé cómo es. No sé, yo era vedette y ahora estoy con los nenes, pero me dejé la misma teta. No sé. Esas cosas raras que paso de un lado... Es como la vedette que va a Disney y siempre se abraza de mí. No lo entiendo, pero... Son así. Para vos que estamos esperando una fantástica oferta, Garbarino la tiene. Che, todo muy lindo, pero ¿cómo le decimos a tu hijo que nos casamos? Por la camarita. Dale. Si necesitas una combo, descubre una notebook EXO con RAM de 2 GB a 5.699 pesos. Garbarino, pensamos en vos. Y un día, Lali Espósito creció. ¡Que se vengan los chicos! Y los grandes... ¡Malala! Hizo las inferiores con Cris Morena y floreció. Deja que los colores hoy te hagan reír. Yeah. A bailar antes que se acabe el mundo sin pensar. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Maduró y se volvió muy reflexiva. Revista Rolling Stone. Lali Espósito. Ahora veo nenas que vienen con las madres. Es raro porque durante el show tengo un body metido en el orto. Lali Espósito dijo veo nenas que vienen con las madres al teatro. Es raro porque durante el show tengo un body metido en el orto. Y bueno, la nena va para aprender y la madre para recordar. Es así, mi amor. Como dice el tutor de Arba, estos referentes Tim despiertan diferentes sensaciones en los integrantes de la familia. Están las madres, los hijos y... Los padres. ¿A quién seduce la Miley Cyrus Gaucha? ¿Al teenager o al papucho? Acá tenemos un papá. ¿Cómo le va, papá? ¿Todo bien? Hola. No, estoy con mi pareja. ¿Con mi pareja y las hijas? ¿Con la ley Espósito me separó? ¡Oh, cómo! Te lo damos de vuelta, te lo damos después y te lo damos de lado. ¿Cuál es tu pareja? ¿Por qué se separado por Dani? ¿Soy la pareja de él? ¡No, Dani! Ojo con mofarse de este papi al cual una grosa artista de 23 años lo domina la vida. ¿O me vas a decir que es el único macho débil que mira a la misma chica que entretiene a sus hijos? Yo te voy a decir cuál es mi sueño y yo creo que lo voy a cumplir. Quiero ser conductora de un programa infantil. Aparte, yo tengo el plus de que soy maestra jardinera. Entonces, yo tengo algo especial con los chicos. ¿Y los padres afuera qué? ¿Cómo era? Un nero una vez me vino al oído y me dijo perra. Me dice perra. Le digo, ¿vos sabés lo que significa eso? Y me hace... Me equivoco o Anderson insinúa cierta connivencia entre padre e hijo. La maestra. ¿Y solo del nene o también puede ser de papá? Pará. ¿Por qué dividir tanto? Esas son de toda la familia. ¿Tenés novia? ¿Cómo se llama? Alfano. ¿Alfano? ¿Graciel Alfano? ¿Y qué te gusta de Graciel Alfano? Sacarle toda... el corpiño, todo, todo, todo. ¿Y qué va a hacer cuando le saque el corpiño? Los vamos... los vamos a tirar. ¿Quién se van a tirar? ¿Vos y quién más? Mi papá y mi papacito. Y los calcitos. Ah, toda la familia es... la familia completa. Volviendo a la sorpresa de Expósito por el purreteril público que concurre a su show, ya mismo te digo que después de las declaraciones en la revista hay un par de fans de Violeta que deben estar con ganas de ver el... body. y una imagen puede decir mucho más que mil palabras. Eso bien vale para esta foto que le tomaron al jefe de gobierno Mauricio Macri el día viernes durante la primera juntada turista. Y él se manifestó como embelezado. Él dijo, sí, yo quedé embelezado. Tiene una magia especial. Tiene una buena delantera. ¿Qué me tiene? ¿Qué me va a hacer? Una buena. Lo lleva muy bien. Martín, esto es, él tiene 18 añitos. O sea, podría ser la bisnieta de Marino Hamilton. Pero para no caretearla nos preguntamos ¿quién no se clavó junto a su pibe una hora de un programa que le resultaba inmirable fingiendo que le interesaba algo más que las curvitas de aquella lulululi? Siguiendo con los papás que comparten movidas con sus hijos adolescentes, recordemos cuando Manteca Bieber descansó al público en River. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de Justin la que lo dejaba de garpe era una de estas lalis? Seguro que este capo no se enojaba tanto. ¡Le devuelva la plata! ¡Me hizo gastar tres lucas el boludo ese! ¡Me hizo gastar un montón de guita para una hora! ¡Es un maleducado! ¡Es un maleducado! ¡Fumón! ¿Para qué fuma si le hace mal? ¿Fue por eso? ¿No fue por la limitación? Panam, Caramelito, Yuya, Flavia, Osito, Fijo. No, perdón, ese no. La cosa es que hay una lista de conductoras infantiles que movilizaron la imaginación de chicos y grandes. ¡Alerta! ¡Alerta en duro y domar! La imaginación de un afamado conductor infantil asusta a toda la familia. Tengo algo para contarte para llenar tu corazón Siempre hay alguien que nos cuida ¡Cuida, perro! Che, Disney, acá te encontré a Campanita. Entrégale tu sueño. Ahora mismo. Descansa. Que hay mucho por recorrer. Te amo. ¡Qué alegría, qué alegría! El mundo de los niños es puro, limpio y el de los adultos puede ser como mínimo convenido. Pregunta. ¿Dónde hay una conductora teen? Siempre hay un adulto curioso. Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa sin embargo sé nunca hay tiempo para nada. Pienso que no me doy cuenta y le doy mil y una vueltas. Mis dudas me cansaron en estas vacaciones de infierno vuelve Violeta. en mi mundo siendo lo que soy y no voy a parar ni un ser ¡Durín! ¡Vivo! Bueno, ¿te shockeó? Sí, estoy shockeado Roberto, estoy shockeado y me quedé reflexionando. Un poco de sociología y todo esto me quedé reflexionando y quizás la culpa de todo esto lo tenga Disney. ¿Por qué? Porque vos fijate por ejemplo antiguamente las películas infantiles eran un bodrio para los padres. Vos ve Blancanieves y Corchazo en las tarpitas cinco. Te descargabas todo y decían por Dios. Con el tiempo las películas han tratado de captar a los padres con guiños Apareció Pocahontas ya ya estaba buena pero ya tenés Shrek tenés varias películas tenés Toy Story que van más para los grandes que para los pibes y todo esto evidentemente ha calado hondo en los productores de distintos países que hacen que bueno pongamos una que esté buena que conduzca para los pibes y que los padres digan que buena silenzartos y que los pibes también claro bien no me parece que el pajerismo no tiene que ver con lo que dice Pardini me parece que el pajerismo es algo sociológico cultural antropológico histórico que viene de siempre y no de una época yo quisiera saber si habla con mucho conocimiento de las cavernas ahora entiendo la pintura de las cavernas bueno listo después no se podían despegar otra además mezclar películas que realmente son interesantes que están buenísimas para los chicos y para los grandes de hecho ahora hiper mega recomiendo ir a ver intensamente está bárbara es verdad sí está buenísima yo le recomiendo a los chicos Dexter está muy bien también la C con varones adultos pajeros como dije que se ponen a ver al lado de sus hijos para mirarle la cola a la chica que canta digo eso no tiene nada a qué le tenés tanto miedo a la sexualidad no entiendo no es miedo a la sexualidad cuál es el problema con un adulto mira a una adulta no es miedo no es miedo no tiene que ver con el miedo es un artista y el hombre que está abajo es un adulto con una característica masculina es una característica masculina es inevitable que un tipo se está bailando esta chica violeta o la otra que pensé que era la misma son dos personas distintas Gisela estaría bueno que me conteste la pregunta que te estoy haciendo vos decís que son pajeros porque van a ver una chica linda yo te estoy preguntando cuál es el problema ninguno tienes una descripción de la realidad a un hombre que es adulto va a mirar a una mujer adulta querés que tengamos un problema podemos generar un problema si querés pero yo no estaba planteando un problema estaba haciendo una descripción de la realidad el varón en general la mayoría y siempre va a haber una excepción que confirme esta regla que estoy dando una cosa que te quiero preguntar no te quiero preguntar por qué lo que decíamos recién era esta sociología barata obviamente pero decimos bueno no me diga sociología barata no pero se va dando se va dando eso de la vedette que de golpe pasa a querer hacer un programa para niños o sea de ser una vedette o ser una tetona x estar con los niñitos por qué se da así eso me parece que es como nunca lo entendí es materializar directamente no es el pajerismo del hombre es el morbo que existe de curtirse a una menor con una imagen de menor es un morbo es un morbo que viene también recontrativo que no es solo que no es solo de bajero pero digo no sé tenemos el ejemplo de Lolita por ejemplo una novela y fue un éxito y digo es como todas estas cosas la vedette que representa que está relacionada con los niños es como creo que está materializando esta especie de morbo que está instaurado y es un espanto si son dos adultos ella es una adulta que va a ir la ley impósito yo hablo de la porque esa se sube de la misma manera hacer una cosa para niños porque hay público para eso hay público para eso creo que está materializado con que ellas mostraron durante mucho tiempo su cuerpo y exhibieron cierta exuberancia y después quieren convertirse en una persona más blanca como más pura más cristina cristalina y están buscando enfocarse en su carrera a ponerla en otro lugar es mi sensación no me parece que en el caso hay muchas yo la verdad que no conozco muchas que hayan hecho este cambio de pasar a estar con niños bueno pero lo que le pasó a Panam a mí me parece también recogiendo películas porno no lo sé yo te digo yo sí lo sé hacía películas porno y después se dedicó a los pibes se empezó porque su forma de empezar fue esa y después pudo hacer su vocación quizá a lo mejor tal vez yo creo que su vocación está vinculado más a una cuestión psicológica que tiene que ver con esto como poner su carrera en otro lugar más puro más cristalina es mi sensación recomiendo el show de Panam aquí a ver el domingo vayan a verla Panam también ¿qué es eso? buenas noches buenas noches Roberto estamos hablando de cultura Roberto sí hablamos de modelo buenas noches ¿cómo les va? ¿cómo les va? muy bien muy bien me siento Pepe Biondi falta que qué barba qué barba cómo pega la gorra tengo un poco la tibia calambrada estuve 45 minutos acá abajo Roberto le quiero decir estamos hablando de un modelo cultural que pregona este programa ¿verdad? en franca decadencia ¿no es cierto? quiero creer que usted no lo está manejando alguien le está metiendo la mano por abajo ¿no? eso queda interpretación libre Roberto estamos transmitiendo desde otro modelo cultural desde el CCHM el centro cultural Héctor Mañeto y tenemos una notición para los niños porque la semillita de la cultura ¿desde cuándo hay que ponérsela al niño Marcelo? desde pequeño desde pequeño de que es chiquitito de que es un feto porque si no después los nenes cuando crecen ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? los nenes están cansados se cansan los nenes están cansados nosotros acá tenemos espectáculo más exitoso de las próximas ocasiones de invierno te tomen nota los que tienen niños ¿verdad? te digo que esto puede dar es una linda imagen hay un negocio el hombre de dos cabezas Marcelo si, ah lo digo yo ¿verdad? la primicia ¿no es cierto? la primicia la tengo si, se llama una obra infantil que se llama El príncipe Héctor en la tierra de la dictadura kirchnerista ¿verdad? cualquier alusión a la realidad es pura casualidad no es posporno como lo del Ali esto es posito esto lo pueden ver chicos de cero años hasta la edad del juez Fay estamos ensayando estamos ensayando el éxito está garantizado porque la puesta en escena después bueno adiós ah, bueno muchísimas gracias a usted este es muy bien está bien ah, escuchá vi una cosa lo tenés ahí eso después lo vamos a ver hoy ¿no? ¿no lo vamos a ver? ¿mañana lo vamos a ver? qué barro, eh un loco en el control señores en el pueblo quiere saber hoy presentamos a Julian Domínguez aquí con nosotros vendí helado bicicleta la heladerita sí helado y a la calle para, pero tirabas un helado helado cuando tenía 12 años 13 años ingresé en el grupo de la parroquia me gustaba una chica de un campamento en ese campamento claro yo no era muy religioso todos estaban saludando en el beso de la paz yo no sabía que estaban haciendo muy bien feliz cumpleaños le dije quedó quedó en la historia yo canto para librarme de las cadenas negras de ideas y palabras la gente huele a los políticos la gente lo siente y los políticos tenemos que tener olor a pueblo si los políticos no expresamos los que expresan nuestra gente no tiene razón de ser la política pues la política es para servir y cambiarle la vida a la gente tengo a a una madre que siempre me enseñó dos cosas romperme el alma y que con esfuerzo las cosas son posibles y siempre tuve un sentido positivo soy positivo por naturaleza hoy nos visita en el pueblo quiere saber todo Julián Andrés Domínguez el tema el tema no es solo los anteojos el tema es cómo te fue con los anteojos los anteojos fuiste a la caravana al final bárbaro y fue excelente la gente excelente multitudinaria cómo pegan las minas cómo pegan las minas son dos giguitos bárbaro 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 yo me decía a mi mujer que pegan bárbaro ah fue con vos por supuesto me acompañé es un error es bueno tres autos atrás no no acompaña yo quiero saber si vamos a ser gobierno estos son los anteojos de la victoria espero que no me haga el grupo que hiciste Aníbal que no me engrupas por favor Aníbal que Aníbal por favor yo quiero saber para ver si me mudo para allá tenés que mudarte alquilá con tiempo alquilá con tiempo que va a ser el próximo secretario de cultura de la provincia la verdad mirá ha habido para que no se está tejido aquí la vez no se lo necesitaba ahí que trajeron gracias por venir trajeron trajeron cosas che trajeron comida eso es importante el pueblo quiere saber hoy Julian Domínguez un aplauso para él comienza el señor Alba vamos a contar que hay millones de preguntas Julian Domínguez vamos rápido entonces estuvo el otro día en lo de Mirta del Gran y estaba contando una anécdota en la cual usted cuando tenía que recibirse finalmente después de mucho tiempo de abogado pasó algo que lo llamó la presidenta y que le pidió que asuma como ministro de agricultura estaba cruzando las últimas tres materias y el práctico dos en tribunales la carrera que había retomado después de mucho tiempo y me pidió que asuma como ministro de agricultura le dije denme tres meses me dice tardaste tanto tiempo efectivamente terminé el práctico pero las últimas tres materias las terminé cuando asumí como diputado claro porque en la mesa de Mirta no le dejaron terminar la anécdota así que quería que la termine acá ¿cómo vio la visita del Papa en Paraguay? cambió este Papa pateó el tablero mostró una iglesia mucho más cercana del pueblo más cercana de la gente nosotros veíamos a una iglesia y autoridades de la iglesia alejada cuando el Papa dijo queremos pastores con olor a ovejas significaba que tenían que expresar la realidad del pueblo y hizo tres visitas a los países quizás más pobres de América Latina a Ecuador a Bolivia y a Paraguay y marcó un giro en la visión de la iglesia la acercó al pueblo la acercó a los movimientos populares de una imagen mucho más abierta de la iglesia de la fe de la religiosidad evidentemente quienes no lo conocían están sorprendidos y critican esto pero en realidad se vincula con el sentimiento de nuestro pueblo y con el sentido de la trascendencia que la gente tiene total además creo que hay una imagen de lo religioso que muchos pretenden encasillarlo dentro de las puertas de una iglesia y este Papa tiene un sentido muy amplio de la religiosidad popular es tan amplio tan amplio que tengo que preguntarle también que le pareció la visita de Vicky y Politaquis a Paraguay a verlo al Papa ¿estás al tanto de algo? no, qué sé yo me parece todo lo que ha hecho un mamarracho todo el mamarracho podemos ver un momento y después sigo preguntando ¿estás escuchando? sí señor sí señor la persecuta de Vicky y Politaquis al Papa ¿cómo fue la mirada del Paraguay en relación a esta visita de Vicky? ah, pensé que me iba a preguntar por el Papa no, la verdad es que hay un tema primero vamos a hablar de Vicky y después vamos a hablar del Papa sí, cuéntame ese es nuestro orden hay un tema acá obviamente a la gente no le cayó bien que quiso subir al Papa móvil ah, mirá ese dato no lo teníamos es que ella no entiende que no se puede es ahí donde la gente se indigna más durísimo la pregunta respecto a esto que acabamos de ver queremos dar su opinión sobre la lectura que hicieron los medios hubo como una especie de obsesión con el tema más hipolita que es incluido en este tema del Papa qué opinión te merece qué sé yo la verdad que yo no le di importancia te vuelvo a repetir me pareció una situación dantesca y un mamarracho me parece que no no hay juicio para hacer no me genera ningún juicio me parece eso ¿no? claro Julián concretamente volcándonos un poquito más a tu metier ¿qué es lo que te hace sentir más orgulloso que ha hecho este gobierno y poco se habla en año electoral las cosas están en el debe y que también son muchas ¿cuál es que te parece que son? mira lo primero que no se traicionó el mandato popular y que no tomamos una decisión en contra del pueblo argentino y eso para la política fue reparador fue reconstruir a la política con el pueblo por eso Cristina tiene el nivel de adhesión que tiene y va a seguir creciendo en los barrios más pobres nos dice la gente cuídenla a Cristina en los barrios más humildes nos piden que nosotros protejamos a nuestra presidenta eso es liderazgo eso es lo que no se puede entender en el orden establecido porque construyó un país con más justicia con más igualdad de oportunidades ¿qué cosas nos quedan pendientes? la verdad es que todos los días encontrás asignatura pendiente cuando vos caminas por la gente cuando despertás la conciencia de derecho cuando como dice la presidenta hay que empoderar al pueblo el protagonista es el pueblo la gente tiene múltiples reclamos según su zona el otro día en Quilmes íbamos con el Barba y nos decían reclamamos más cloaca para este barrio que gracias a la toma del estado de aguas argentinas se pudo avanzar y anticipar 10 años de inversión en otros lugares te piden por más seguridad en otros lugares te piden por la ruta pero son las demandas de un pueblo que creó y que recuperó su conciencia y que siente que quienes lo representan están cerca de ellos de esto se trata la política soluciones mágicas no hay porque la Argentina ha crecido en los últimos 10 años como no había crecido antes en la historia pero surgen nuevas demandas vamos a ver algo ahora distinto a lo que vimos recién pero que tiene que ver con un hecho que ocurrió hoy a nivel internacional que fue muy importante geopolíticamente que fue el acuerdo de Irán con Estados Unidos en materia nuclear como lo tratan cuando ocurre afuera y como lo tratan cuando ocurre acá los pactos de verdad se hacen afuera el acuerdo polémico acuerdo que se firmó con Irán en esta polémica que genera el acuerdo con Irán sigue la polémica por este acuerdo con Irán bueno la información internacional ahora hay un acuerdo histórico para entre Irán los Estados Unidos y cinco potencias más el histórico acuerdo se firmó en Viena un acuerdo histórico el acuerdo polémico acuerdo que se firmó con Irán en esta polémica que genera el acuerdo con Irán que alegría que alegría cuando pasa afuera vale que se casen solo los gays del exterior un tema que está ocupando de manera central y tocando un nervio doloroso de manera que no sé si todavía está el horno para el bollo de dos de dos señores constituidos en matrimonio esta noche en a dos voces el debate matrimonio gay y adopción el debate que se viene y genera controversia me parece que es un tema lo suficientemente serio que hay gente dolida por este tema hay gente afectada por este tema matrimonio igualitario en Estados Unidos también el amor gana dijo Barack Obama en su cuenta de Twitter y claro que festejo no no sé si todavía está el horno para el bollo de dos de dos señores constituidos en matrimonio bueno un día histórico ayer en los Estados Unidos un avance en los Estados Unidos matrimonio gay y adopción el debate que se viene y genera controversia día histórico en los Estados Unidos porque finalmente la Corte Suprema de Justicia aprobó el matrimonio igualitario me parece que es un tema lo suficientemente serio que hay gente dolida por este tema hay gente afectada por este tema durísimo bueno porque si bien tienen matices digamos los dos acuerdos con Irán que hizo Argentina y Estados Unidos porque te parece que es esta la lectura que se le da porque la verdad que en la Argentina muchos hablan con un absoluto desconocimiento fue un acuerdo de cooperación judicial cuando la vía diplomática estaba agotada hicieron cualquier interpretación nadie ha hecho como lo dijo Cristina el primero de marzo y con todos los fundamentos históricos de su rol como senadora y ahora como presidenta en esclarecer el atentado del AMIA que lo ha hecho de nuestra presidenta pero como todo el mundo busca cualquier razón para establecer una grieta divisoria de oposición al gobierno yo a veces creo que muchos juicios son por el sentido solo de ser opositor al gobierno no por el hecho de un análisis desmenuzado de comprensión era un acuerdo de cooperación judicial cuando estaban todas las otras vías agotadas se hizo cualquier interpretación pero cuánto colabora la misma política para que esto fuera así porque nosotros planteamos solamente la mirada de los medios de comunicación pero desde la política también se judicializan este tipo de cuestiones desde sectores de la oposición el gran problema el gran problema es que la política en la Argentina ha decidido renunciar a la política entonces no se bancan los que hablan de democracia de institucionalidad no se bancan cuando se somete la discusión al ámbito de las instituciones y de la democracia los que hablan de división de poder nosotros creemos una justicia independiente no una justicia politizada pero independiente para garantizar el interés general de la sociedad no un partido político que actúe desde la justicia como opositor al gobierno que es lo que está pasando Julián vos trabajaste como heladero si vamos a hacer un jueguito helado palito hombre helados bueno helado estamos hablando de helado de palito de palito hombre helado yo te voy a decir al nombre de algunos políticos decime que gusto te aparece en la cabeza ah mamadera bueno el limón lustó lustó pistacho espinosa tu compañero de fórmula dulce de leche cristina fernández cristina fernández gusto de coco macri chocolate amargo scioli scioli frutilla con crema y te doy el último aníbal aníbal a ver helado ácido muy bueno Julián saliendo un poco de la política yendo más a lo personal sin complicarte la vida compliquela compliquela pero bueno cuál es tu arma de seducción cuáles son las herramientas que usás a la hora de seducir crea mi mujer bien no no hay necesidad a ver la verdad estoy enamorado de mi señora estoy bárbaro me encanta dibujar pero imagino que es una seducción ¿cuánto hace que están juntos? ¿eh? ¿cuánto hace que están juntos? mira hace siete años siete años bueno me imagino me imagino que es una seducción permanente siete años sobre todo estamos ahí el príncipe nada es permanente dejame que te defiendo yo por favor pero además nada es permanente el amor es permanente es eterno el amor es para esta vida para la próxima vida para la otra pero dejame de hinchadas pero ahora hay tres vidas que te tengo que aguantar marciona además somos los dos grandes no somos dos chicos ¿es tu alma gemela? es mi alma gemela ¿viste? es para toda la vida es eterno sí, es mi alma gemela pero cuando tenés que seducir un votante ¿eh? y cuando tenés que seducir un votante trato de convencerlo y decirle lo importante que es él para cambiar la provincia de Buenos Aires bueno, hablando de seducción sabemos que sos un tipo de levante de hecho delante de las cámaras y delante de tu mujer has producido un levante no sé si tenemos el tape para este momento es duro ¿eh? el almuerzo que terminó el tiroteo le gusta el candidato le estás tirando desde que entramos es lindo es muy hermoso por favor muchas gracias muchas gracias muy hermoso ¿por qué me dejaste mi lindo Julián? ¿por qué me dejaste mi lindo Julián? ¿cómo me gusta Mierta de la Polidita? Miedo señor Miedo ¿qué tiene para decir al respecto el señor ese no fue el peor momento el peor momento fue cuando contó la noche que había pasado con ocho jugadores en Mar del Plata y empezó a dar nombres ni te digo la cara de Jonás ni te digo la cara de Jonás que tenía un compromiso ¿eh? todo un compromiso pero fue muy divertido la verdad fue un programa de sopilante por ahí viste que te sale con los tampones de punta la conductora pero fue un programa de sopilante todo una experiencia ¿eh? todo una experiencia además de ese candidato que tenés que hacerte conocer que tenés que ir a los medios yo que soy medio payuca me cuesta mucho una parte muchas horas en vivo pero de Mirta desde que Máximo Kirchner se lanzó como candidato a diputado decidió jugar el juego democrático presentarse a elecciones medio que determinados sectores periodísticos especialmente no se lo perdonan véase allí que va a tener un tape y después voy a hacer una consulta al respecto el spot de Máximo y el pataleo del grupo el spot de campaña de Máximo Kirchner con imágenes y gráfica de TN que no son verdaderas que no son correctas ¿cómo es eso? ¿es un montaje? sí, porque hay una gráfica que no es la de TN el logo de TN no es el que estamos usando ahora digamos era para perjudicar digitalmente se modificó la pantalla de TN exactamente era para claramente para perjudicar a TN pero uno dice bueno esto forma parte del relato y es un engaño porque en realidad eso no es lo que aparecía en la pantalla de TN ah no ¿cómo puede ser? ¿cómo que el spot dice algo que no dijeron en TN? a ver dale play al spot Maximo Kirchner tendría cuentas en el exterior y a ver ¿qué decía la muchachada hegemónica? Máximo sería cotitular de dos cuentas está en Estados Unidos y la isla Caimán y son secretas Máximo sería cotitular de dos cuentas Máximo sería cotitular de dos cuentas están en Estados Unidos y las islas Caimán y son secretas ¿quiénes eran los cotitulares? Máximo Kirchner Máximo Kirchner sería cotitular de una cuenta secreta en los Estados Unidos en Estados Unidos y las islas Caimán cuenta supuestamente a nombre de Máximo Kirchner bien esa falló a ver cómo sigue esto claramente para perjudicar a TN pero uno dice bueno esto forma parte del relato y es un engaño porque en realidad eso no es lo que aparecía en la pantalla de TN a ver dale play al spot otra vez Axel Kicillof cobraría 400 mil pesos de YPF y a ver qué decían estos prestigiosos periodistas el 7 de noviembre pero el jam el que no va a tener problema para ir a todos estos recitales es el ministro de economía Kicillof porque cobra un sueldo de YPF de 400 mil pesos mensuales un poquito más 405 mil pesos mensuales cobra un sueldo de YPF de 400 mil pesos mensuales un poquito más 405 mil pesos mensuales en este tienen razón los muchachos miente 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 y si porque en el spot está en potencial y ellos lo afirmaron el ministro de economía Kicillof porque cobra un sueldo de YPF de 400 mil pesos mensuales un poquito más 405 mil pesos mensuales durísimo casualmente digamos ahí en el informe bueno claramente es un recorte es una una placa pero son cosas que el grupo Clarín venía diciendo y no solo que venía diciendo sino que venía mintiendo y empezando a decir porque no eran cosas que se comentaban en otro lado sino que se inventaron decididamente cuando ve estas reacciones primero ¿por qué cree que Máximo Kirchner es el destinatario? y segundo si un político tiene que tener el cuero duro para soportar estas cosas o tiene que contestar? mira difícilmente en la historia de haber existido una presidenta que sufra el escarnio la crítica y la descalificación que sufre nuestra presidenta y no han tenido reparo en agraviar a la familia y esto no es bueno para los argentinos esto no es bueno por supuesto que hay que responder como lo hizo Máximo cuando salió a aclarar personalmente lo que tenía que aclarar volvemos a lo mismo que decíamos del convenio con Irán hay tan poca información verificada que se generan estas mentiras que finalmente le hacen daño o intoxican al conjunto de la opinión pública pero hay una diferencia entre una lectura sobre un hecho de la realidad que uno puede estar a favor o en contra y lo que pasa es inventar directamente una noticia es un disparate y es un agravio absolutamente innecesario pero bueno para todos los que dicen que no hay libertad de opinión en la Argentina esta es la muestra más acabada se pueden meter descaradamente con el hijo de la mismísima presidenta que por suerte es un cuadro político es un militante y que además decidió asumir la pelea política es cierto que el periodismo es una de tus vocaciones frustradas si me hubiese encantado ejercer el periodismo me gusta y por ejemplo si a partir de mañana tendrías que pasar a ocupar un lugar en este programa en este panel en que lugar crees que te sentirías más cómodo no 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 sigue por favor podríamos no cuesta nada matar a Iván por Dios va a llegar la presidencia por favor bien listo respondido además me encantaría que sea nuestro secretario de cultura en la provincia de Buenos Aires ya lo dijiste dos veces realmente la verdad digo estoy preparado para asumir rock a full que presupuesto tengo que presupuesto tengo como es que sea necesario la cultura no tiene presidencia se va eh cinco minutos de negras fuera Julián la campaña concretamente una declaración que hizo un compañero tu compañero de fórmula Fernando Espinosa que a mí puntualmente me hizo un poquito de ruido que fue decir que la propuesta de Aníbal Fernández de despenalizar el consumo de marihuana era una locura me sonó a mí en la nota que le hizo Dios Seigma en la nación que era seguir persiguiendo a los pibes que consumen digamos la lógica punitivista ¿cuál es tu opinión que si ganás la interna muy posiblemente sea gobernador de la provincia de Buenos Aires? a ver mirá lo peor que te puede pasar es utilizar el derecho penal para perseguir a los pibes te aviso soy papá de adolescente tengo pibes adolescentes y le pasan las cosas que le pasan porque ya no es un problema solamente los pibes pobres le pasa a los pibes adolescentes yo por supuesto creo que el principal problema es el tráfico y el narcotráfico y el Estado debe dar una pelea frontal pero también creo que el Estado tiene que llegar las condiciones en prevención en cuidado de nuestros pibes te digo lo que nos pasa en Chacabuco que es una ciudad mucho más chica que los grandes centros urbanos cuando una mamá tiene que llevar a un adolescente a un tratamiento para que se recupere no tiene a dónde ir entonces yo pongo el acento en el trabajo de cuidado de prevención y el Estado no puede desentenderse de la principal responsabilidad que es fortalecer a la familia para cuidar a los pibes ¿pero despenalización sí o no? no, yo no creo que sea una discusión que tenga demasiado sentido creo que los pibes necesitan educarse con límite y ahora te cuento mi propia experiencia ¿cuál es el argumento de muchos pibes? viejo no hace mal viejo no hace mal el consumo de marihuana no es que se esté en discusión el consumo de marihuana ya de hecho hay un fallo de la corte el fallo arriola que despenaliza el consumo individual de un mayor de edad mientras no afecte a terceros pero el tema ¿cuál es? la justificación de los pibes de un camino que no tiene vuelta la construcción de límites de una sociedad es la responsabilidad y el cuidado cuando los pibes están en pleno proceso de crecimiento esto no significa tener una actitud vigilante y que el derecho penal vaya a perseguir a los pibes a quien hay que perseguir son a los traficantes a quien hay que perseguir son a los tipos que lucran con nuestros pibes cuando vos ves que cuando te toca en tu propia entraña querés matar a quien sea porque no te bancás que tus pibes no tengan un proyecto de vida y un proyecto personal Julián pero no quiere decir un camino que no tiene vuelta eso me sonó raro mirá yo te digo lo que pasa con los amigos de los pibes mirá ¿cómo es la evolución de los pibes? dejan la escuela secundaria primer paso se quiebran se quiebran la voluntad se quiebran ellos siguen por el alcohol y después lo que he hecho mierda tienen dificultad para acceder al primer empleo por fumar marihuana es el camino del consumo de las drogas si vos no podés abstraer el consumo de marihuana como un hecho individual o la decisión voluntaria que toma un adulto vos estás en tu sano juicio y podés hacer lo que quieras el drama es que este es un camino bastante complejo en la adolescencia donde los pibes no tienen todos los elementos de juicio empiezan y arrancan y después terminan quebrados destrozados hechos bosta la sociedad no los banca el dolor de la familia de convivir con pibes destrozados por el consumo de la droga que es alcohol es pastilla es marihuana es paco entonces digo me parece que frente a eso no podemos tener una opinión tan ligera de decir está todo bien no, no está bien que los pibes se hagan mierda que cada uno cuando sea adulto haga lo que quiera yo banco eso además está en la mismidad de cada uno si eso a cada uno le hace bien pero no cuando te destruye entonces los políticos discúlpeme aparte por el tema de realmente todo lo que es la droga de diseño y todo lo que ha venido después o sea quiero decir de 20 son 19 son pesadísimas y destructivas no como en la década del 60 que la gente dice ay somos hippies hoy en día son realmente una destrucción total brutal y eso que estoy en el área de cultura no quiero tampoco pero terminás en las cárceles me parece les cuento les cuento perdón perdón total tenemos todo el año les cuento una cosa la vez pasada me dijeron me habían robado el coso del auto como se llama la insignia del auto que es de un material y un tipo y un policía me dice ¿sabes lo que pasa? que muchos pibes se la roban porque dice que la derriten y fuman o sea se fuman se fuman la palabra Toyota ¿entendés? porque es un plástico que emite una cosa que entras en un viaje te estrellas contra la pared ¿entendés? ¿entendiste? es milagro que vos no por la aduana estaciono más al lado tuyo mirá lo que te digo no pero no puede ser boludo wow ¿quieren tomar un buen trago? pero un buen trago esto si grapaviel Vesubio grapaviel Vesubio no es simplemente una mezcla de grapa con miel es una combinación centena de tonos y sabores que te va a hacer disfrutar de la mejor bebida tomala sola con hielo con Hamilton y recordá si es grapamiel es Vesubio distribuye Bodegas López come on come on dance with Vesubio tenés Ansez cuando naces y tenés Ansez cuando naces de nuevo tenés Ansez si apostás a la vida si elegís el futuro tenés Ansez cuando sos chico y tenés Ansez cuando te animás a ser grande tenés Ansez creas en quien creas vivas donde vivas ames a quien ames tenés Ansez si tenés ganas y tenés Ansez si tenés sueños y si antes no tenías nada vos vos tenés más Ansez que ningún otro tenés Ansez y para darte siempre otra oportunidad tenemos Ansez porque un día lo decidimos decidimos que lo que es nuestro tiene que servir para que todos vivamos mejor una gestión eficaz abierta y transparente llega a todos en www.transparencia.anses.gov.ar podés ver todo lo que hacemos en Ansez para todos los argentinos Ansez con cada argentino siempre Presidencia de la Nación en Ansez en Ansez Y I betcha Y I betcha Y I betcha Y I betcha Y se le dio también mucha manija Algo que está lejos de ser realmente una causa Vamos a ver algo respecto a esto La juzgarreta preelectoral Entre Globos y Metropolitana Justo el día que comenzaban las campañas electorales El juez Claudio Bonadio Definió esta requisitoria Lo que sorprendió Que lo haga a través De la policía metropolitana En la provincia de Santa Cruz Daría la impresión Reitero De cómo viene No solamente el manejo La causa judicial Sino lo mediático Porque acá hay que ver lo mediático Lo que acompaña La acción del juez Otesur Ordenan una pericia contable La pidió el juez Bonadio Causa Otesur Piden información Exigieron documentos contables A Máximo Kirchner El juez Bonadio Investiga un posible lavado de dinero Imaginate la gravedad De estamos hablando en Santa Cruz Allanar las oficinas De Máximo Kirchner De Santa Cruz Acá hay que ver lo mediático Lo que acompaña La acción del juez Vio cómo se vende La información judicial Por lo pronto no hay nada Se pide documentación No hubo allanamientos No hay orden de allanamientos Porque la gente escucha Allaneamientos Y se dice Qué grave Imaginate la gravedad Estamos hablando en Santa Cruz Allanar las oficinas De Máximo Kirchner De Santa Cruz Y en realidad Cuando se pide una documentación No es necesario movilizar A toda la policía metropolitana En este caso O a la federal Porque esto es cuando La empresa O quien sea No te remite la documentación Si uno la remite ¿Por qué va a tener que tener Un allanamiento? El objetivo final Es el llamado a indagatoria Del hijo de la presidenta De Máximo Kirchner Mientras Yo me sigo preguntando Por qué Bonadio Tarda tanto en citar a Máximo Y hace todo lo posible Por mandar mensajes Diciendo que Lo cita inminentemente El objetivo final Es el llamado a indagatoria Del hijo de la presidenta De Máximo Kirchner Para producir Tal vez antes del 9 de agosto Lo haga Bonadio Un efecto político En la campaña electoral ¡Durísimo! Una causa parada hace 6 meses Es eso Un efecto político En campaña electoral Y más tratándose A ver ¿Cómo se hace Normalmente? Es una notificación Es un exhorto Que se libra Se pide la información Se responde y listo Lo que se buscó Es la espectacularidad Esto no es allanamiento Porque además No hay ninguna posibilidad De que Máximo No se vaya del país Ni que la presidenta Deje de vivir en el país O desaparezcan las pruebas Nada Eso es un despropósito Julio, perdón Cortito ¿Tenés ideas? Porque para el que no lo sabe Para el televidente Fue la policía metropolitana La que acompañó El pedido del juez Bonadio Si hay antecedentes Que la policía metropolitana No, no Que haya hecho este tipo En otros distritos Fue un hecho político Fue un hecho De naturaleza Estrictamente político Podría haberse pedido La información De rutina Sin la espectacularidad De esto Claro Señores Adivinen ¿Quién viene a cenar? Detrás de las noticias ¿Qué es lo que se llama? ¿Bien cómo va? Ministro, ¿bien? ¿Cultura? Está con el secretario de Cultura ¿A usted es el... ¿Candidato? Pre-candidato A secretario de Cultura No gaste Pero no hay paso Eso no hay paso ni nada Candidato Soy yo Candidato No, no me vengan a hacer competir Con tres o cuatro cabezas Candidato Soy yo directo No me pongan muñequitos de colores Al redor Candidato Varios temas sobre lo que hay que llamar la atención Peti, hoy Hace un ratito Agarro el diario de la Nación Y leo esto En una jornada agitada El dólar blue Alcanzó su mayor nivel en el año Hoy hubo una especie de Mini corrida bancaria Hay varios temas Que hay uno atrás del otro Uno lo comentaban recién Sobre Sobre lo que pasó con este Con este juez Del menemismo Que fue con la metropolitana Ayote Sur Pero digo Fijate Yo vi este Digo Alguien estaba hablando De algo por el estilo Entonces Fui al archivo Lo voy a dejar acá más chico Esto Peti Para no olvidarlo Fui al archivo Y me encontré Este editorial De la página de la Nación El 9 de julio Editorial No una nota Adentro del diario Sino como la postura Del diario Frente al tema Advertimos la posibilidad De un acontecimiento Que altere el rumbo Aparentemente tranquilo Aparentemente tranquilo De la evolución socioeconómica Puede objetarse Que entonces Ya no sería imprevisible Pero también debemos agregar Que un Ave Que sobrevuela Podría no posarse nunca Ahora Fijate ¿No? Digo Quiero que te acuerdes Hoy 14 de julio Esto fue el 9 Hace 5 días La Nación Ya advertía Que podía estar pasando esto Lo que finalmente sucede hoy Que es una mini corrida Habla de un cisne negro ¿Qué más dice? Vamos a dejarlo acá también ¿Qué más dice? Dice El cisne negro Del que nos ocupamos aquí Es una situación de pérdida De control De la conducción económica Que produzca una reacción social caótica A ver si se entiende Lo decía Hace 5 días nada más Hoy la Corte Falló en contra De un pedido del gobierno Para evitar Fuga de dólares A través de un mecanismo Que se llamaba El contado con liqui La Corte hoy Falló como falló También pasó Lo de Otesur Con el juez Con el juez Buenadío Y la Nación Venía advirtiendo esto Hablaba de un cisne negro Que sobrevuela Sí Una corrida bancaria Sobre la Argentina Es por ejemplo El caso de una corrida bancaria La famosa frase Corrida bancaria Se lleve a imponer Un corralito de depósitos Y acentuar el cepo cambiario Esto le viene Fijate Corporaciones mediáticas La UIA pide reuniones Con el titular Del Banco Central Con el titular De la Secretaría de Inteligencia Empresas Corporaciones de medios Y fijate Y los bancos Dice El extremo De la caída de confianza Ocurriría Si quien venga Pretendiera seguir Con el modelo Pero hay un hecho objetivo Cualquiera sea El pronóstico electoral Habrá devaluación Habrá devaluación Una amenaza ¿Dónde más vi lo del cisne? Fijate Hoy A la mañana Todavía no había estado Todavía no había sucedido La corrida bancaria Esto fue durante el día El cronista Se edita En el día de ayer Fijate Dice Otesur Máximo Va Es decir La amenaza De un cisne negro Inesperado En el poder El cronista De Narváez También Va con el cisne Y se hace apenas Seis meses La recesión económica Y la sombra Del caso Nisman Oscurecía En el futuro Del kirchnerismo Y ahora vuelven Con el caso Nisman Y con las corridas Dice Luego el programa cambió Llegaron operaciones Políticas y judiciales El oficialismo Para frenar el caso Nisman No es que se cayó solo A eso decidió Un leve repunte Del consumo Que mejoró la perspectiva Pero Lo que hacemos Es la corrida Todos en el mismo día El eventual avance judicial La presidenta Podría terminar Teniendo una influencia decisiva En una elección Cada vez más polarizada Cisne negro inesperado En los pasillos del poder ¿Quién hablaba sobre Mañana se viene el minicisne? ¿Quién hablaba Mañana se viene el minicisne? ¿Quién hablaba Sobre este tipo De amenazas? ¿Sí? Acordate Corporaciones de los medios Empresas Corrida bancaria ¿Quién lo hablaba? Escuché el Fonsín Hace unos años Mirá Justamente ayer Leo Que usted anuncia La posibilidad De un golpe Para el mes de marzo Bueno Para el mes de marzo ¿Por qué digo yo eso? Miren Yo me fijo Son cosas que yo he vivido Cómo se mueven Los operadores políticos Cómo se mueven Los que están Formando opinión Cómo se mueven Algunas declaraciones De los empresarios De qué manera Actúan algunas empresas Hay que alertar A la gente de esto Hay que alertar Forzosamente Tenemos la obligación Durísimo Yo lo admiré ¿Usted sabía que hay un cisne? Negro Usted nombrándome a mí Secretario de Cultura Y hay un cisne negro Dando vueltas Y no es la película Y no es la película Yo lo admiré siempre Alfonsín Nunca lo voté Pero lo admiré Porque tuvo coraje Y tuvo valor En momentos muy difíciles De la Argentina Y ha tenido por la historia Un merecido reconocimiento Ojalá muchos radicales Siguieran en el camino Delfonsín ¿Eh? ¿Se suele decir Una cortita? ¿Se suele decir Que usted es el candidato Del Papa De Bergoglio Del Papa Francisco ¿Cierto eso? No, nada Yo aspiro a ser El candidato Del pueblo de la provincia Con eso es suficiente Sí Nos queda más cerca Que el Vaticano Nos queda más cerca Que el Vaticano Muy lejos El Vaticano Muchísimas gracias Duelo de la amiga Diversión ¿Ah, sí? Sí ¿Por qué me decís que no? Ay, Dios Le tengo que enseñar Más huevo, loco Vos vas a empezar a hablar Vos vas a empezar a hablar Castellano Tarde o temprano Seguí los cortes en vivo De Duro de Mar A través de Periscope O Periscope Entrando a la cuenta De Twitter De arroba DDD Guión bajo O K Mañana en el pueblo ¿Mañana está? En el pueblo ¿Quiere saber también? Tenemos Alejandro Doblina No me la mando por What's up ¿Por qué me decís que no me da? Oh, no No me la mando por No me la mando por ¡No me lo mandes por WhatsApp! ¡Ya lo vi en duro de Romana! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la tierra! A los dos señores no les importa, porque ellos tienen muchos campeonatos ganados, pero a mí y a mi amiga Mili, a mí me nos importa. El domingo 19 de julio en Mendoza, en Teatro Independencia, y el sábado 8 de agosto en el NDE Ateneo, para los que siempre me dicen no venís en la puta vida capital. Bueno, vamos a hacer un NDE para ustedes cinco gotas, pero antes lo quiero despedir. Usted por favor cierre el programa, diga lo que quiera. Gracias. Tenemos el mejor equipo, le pedimos que nos ayuden. El 9 de agosto, vote la lista 10 de la provincia de Buenos Aires. Disculpenme.